¿Qué tal? Y de la desinformación colectiva que los lleva a cometer estupideces como la de pretender votar por Enrique Peña Nieto Pues estamos en la tarea, seguimos en la labor, no perdemos la fe, estamos muy motivados, muy animados El día de hoy Andrés Manuel López Obrador se presentó en la capital del estado de Michoacán donde yo vivo Y abarrotó la calle principal, avenida Madero, una plaza llena No pude ir desafortunadamente, sin embargo veo los videos, veo las imágenes Y lo que observo en la gente es una ilusión enorme, una necesidad brutal de que ocurra algo distinto en este país Una necesidad de recomponer las cosas, de tomar un rumbo distinto Y una necesidad enorme de que se haga valer su derecho a la felicidad, el derecho a ser mexicanos de primera Mexicanos de primera, no las estupideces que nos han venido regalando con migajas, con dádivas, con despensas, con malos gobiernos Con la porquería que ha gobernado este país durante toda su historia No ha habido un momento en la historia de este país donde se haya gozado de las garantías que nuestra propia constitución nos otorga A cabalidad plenamente Y hoy en las imágenes que vi de las personas que fueron a la plaza, a la calle principal de Morelia Lo que veo es mucha ilusión, lo que veo es gente convencida, lo que veo es gente despierta, muy despierta, consciente Y me motiva muchísimo, me motiva muchísimo que llegue el primero de julio para salir a ejercer mi derecho y obligación de votar Y además de eso cuando termine de cumplir con esa labor ciudadana de ir y votar por Andrés Manuel López Obrador Dedicarme el resto del día a vigilar a estos hijos de su reputa madre Que están comprando votos como si se compraran papitas en la tienda Y es la labor a la que yo quiero invitarlos a todos ustedes Tenemos dos esperanzas que se pueden convertir en armas Armas letales para estos desgraciados Y las dos esperanzas que son armas a su vez están en nuestras manos La primera es que tenemos la obligación de salir y vigilar Si nosotros logramos impedir que ellos sigan cometiendo las trampas que han cometido hasta este momento Y podemos demostrarlas, si tomamos una fotografía, ojalá un video Y después los acumulamos todos en esta página de contamos.org.mx Nos pueden servir para detener un fraude Y la otra que es también muy importante Es que tenemos el arma más poderosa Y es concientizar a nuestra propia familia Vamos a hablar con nuestra familia Estamos a días de que se lleve a cabo la elección Y bien podemos hablarle al tío, al primo, al cuñado, a la hermana A los que están lejos y decirles ¡Ey! Nos estuvieron viendo la cara de pendejos Mira, estas son las pruebas Estos son los datos Vota por el cambio verdadero Porque si logramos El primero de julio Una votación histórica En cuanto al número de personas que se decidan Salir a votar Les vamos a ganar Ese es el arma más poderosa que tenemos Ellos con todo su aparato Con toda esa estructura inmensa Poderosísima que tiene el PRI No van a poder Si nosotros Los millones de mexicanos que queremos que cambie México Salimos a votar Y votamos por la izquierda mexicana No van a poder Simplemente no van a poder Un triunfo contundente Un triunfo con Millones de votos Por encima De lo que este pendejo puede recuperar Con la compra de voto que está realizando No daría oportunidad Para que ellos pudieran legalizar un fraude Es una tristeza La institución que fue construida Después del fraude del 88 El Instituto Federal Electoral Es una tristeza que se esté comportando De la manera en que se comporta Señores No es cuestión de que yo en este momento Pretenda votar por Andrés Manuel Pero quitándonos De partidos Todos sabemos Priistas saben Panistas saben Nosotros mismos sabemos Todo mundo sabe Que Enrique Peña Nieto No tendría que estar contendiendo ya Su campaña ha estado llena de trampas Su campaña ha estado llena de Todas esas acciones estúpidas Que lo único que hacen es disminuir La democracia Reducirla a nada Pisarla Bailar encima de ello Enrique Peña Nieto No tendría que ser siquiera candidato En este momento Y da mucha lástima Porque el IFE Nos ha costado mucho dinero Les pagamos cada año Ni siquiera cada elección Cada año Millones y millones Y millones Y millones de pesos De tus impuestos De mis impuestos De mi trabajo De tu trabajo Y los hijos de su puta madre Están ahí sentados Rascándose las pelotas Pues bien Nosotros vamos a demostrarles Que a pesar de ellos A pesar del PRI A pesar de la gente Que no quiere El cambio verdadero Para México Vamos a ganar la elección Y vamos a demostrarles Que nos van a hacer Lo que le hizo el aire A Juárez Nada Vamos a salir a votar Vamos a ejercer Nuestro derecho Y nuestra obligación Y le vamos a transformar El rostro al país Es bien importante Que se puedan cumplir Estas dos Armas Estos dos métodos Estas dos partes Que nos faltan Para terminar La campaña electoral Cuidar el voto Y salir a votar Con eso tenemos No necesitamos más Estaba viendo Con mucha risa Como ocultan La información En Televisa En TV Azteca Donde nombraron Como un éxito El evento De Enrique Peña Nieto En el estadio Azteca Ey, cuidado Espérame Fíjense nada más Un candidato A la presidencia No lo llenó Un candidato A la presidencia No lo llenó Y todos lo sabemos Ellos podrán decir Lo que quieran Pero no lo llenó Por ahí En TV Azteca Dijeron que estuvo A un 85-90% De capacidad Quiere decir Que no lo llenó Y fíjense Que triste Porque hay Grupillos babosos De estos De la música popular Que si se paran En el Azteca Los retacan Y no un día Sino dos o tres De ese tamaño De ese tamaño Es el fracaso De Enrique Peña Nieto En el Azteca Yo recuerdo Por ahí Que hace Algunos años Un grupo Puta madre Se me fue el nombre De este grupo tropical De Monterrey Bronco Llenaba El Azteca Enrique Peña Nieto Ni siquiera Eso pudo La realidad Está expuesta Nosotros no somos Tontos Nosotros nos damos Cuenta Que mientras Peña estaba Tratando de llenar Con acarreados Con cientos Y cientos De autobuses Que llegaron A la Azteca Con gente Que acarrearon Como animales Fuera de ahí En otro punto De la misma Ciudad de México Miles Y miles Y miles Y miles De ciudadanos Conscientes Estaban gritando No A Enrique Peña Nieto Sin que les dieran Un peso Sin que los acarrearan Sin que les compraran La voluntad Sin que les regalaran Una playera Incluso invirtiendo En la cartulina En la manta En el pincel En el crayón En toda esta Oleada de creatividad Que tienen los chavos En la Ciudad de México Y en diferentes ciudades Alrededor del país Donde la manifestación Parece ser Que fue la más grande En contra de la imposición De este pendejito En la presidencia De ese tamaño Es La realidad Que nos tratan De ocultar El candidato De la corrupción El candidato De la ignorancia No puede llenar El Azteca Y en otros Sitios Los ciudadanos Conscientes Le demuestran A Televisa A Enrique Peña Nieto Y a toda esta Bola de mafiosos Que no vamos a permitir Que llegue este bastardo A la presidencia Hay que echarle Muchas ganas Vayan Platiquen con la gente Hablen con sus amigos Con sus primos Con la novia Con las exnovias Reconcíliense Con ellas No sé Es hacer en este momento El esfuerzo Que no hemos hecho En los días anteriores Yo Les dejo esta reflexión Porque muchas veces En la vida A mí me ha pasado A ustedes Espero que no Pero estoy seguro Que también Ha llegado El momento En el que Nos hemos Puesto a pensar Que nos hizo Falta Un poquito Más de esfuerzo Para lograr Una meta A mí no me gustaría Que el primero De julio En la noche Tuviéramos Este sentimiento De frustración Al saber Que pudimos Haber hecho más Y que no Lo hicimos Ojalá Les quede Claro esto Porque Ese sentimiento De frustración Enorme Nos puede llevar A la desesperanza Total A millones De mexicanos Es el momento De evitarlo Es el momento De salir A convencer Más gente Cuidar nuestros votos Cuidar nuestra elección Cuidar nuestro país De que una Bola de rufianes Lleguen y se apoderen De lo que nos pertenece Nuestro México Piénsenlo Échenle ganas Ahí les dejo el video Para que lo analicen Saludos Tratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadideadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadladesadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad